Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Bueno, les doy la más cordial bienvenida, familia bellísima de Valora Radio. Les saludo con todo el cariño del mundo en un programa de miércoles, un programa de testimonio. Hoy tenemos un testimonio bellísimo de ese matrimonio que ya ven ustedes conmigo y que con humildad y con valor van a presentar esa parte de su vida que fue muy dolorosa, pero esta parte luminosa que les toca vivir hoy. Un matrimonio nace en el amor, luego vienen los problemas, las dificultades, las caídas, pero cuando se deciden a perdonarse y perseverar, ese amor madura y es más pleno después de la crisis que antes de ella. Quédense conmigo, les invito a formar parte de este programa, mándenos sus comentarios, sus saludos, sus preguntas y hoy queremos sembrar esperanza. Tu matrimonio puede seguir adelante en el amor, no en la amargura, no en el aguantarse, no en el seguir con lo mismo, no. Hay un cambio y hay amor que ahí está y que puede resonar en tu corazón. Así es que les doy la más cordial bienvenida a este matrimonio muy bonito de Geraldice. A ver, preséntense ustedes, amigos míos, súper bienvenidos. ¿Cómo están? Lupita, muy buenos días, muy buenos días a todos los radioscuchas. Pues mi nombre es Gustavo Rodríguez, tengo 51 años de edad y tenemos, somos un matrimonio ya de, yo soy malo para las fechas, ¿eh? La exacta es Geraldice, la de las fechas, pero ya tenemos, este, ya, ¿cuánto amor? Treinta y tres años. Treinta y tres años de estar juntos. ¿Cuánto tenemos? ¿Geralice, está bien que te diga así? Sí, 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 este, bueno, mi nombre es Geraldice, también tengo cincuenta y un años, este, nosotros tenemos, bueno, tuvimos de novios, con mis novias más cerca de diez años, casados por el civil tenemos veintitrés, y casados por la iglesia tenemos tres años. ¡Felicidades! ¡Padrísimo! Gustavo y Geraldice, qué bonito que estando con nosotros. Vamos a dar a conocer un poquito de su historia personal, así es que me gustaría empezar con las damas y que Geraldice nos contara cómo fue tu infancia, linda, y cómo, en qué hogar naciste, cómo viviste tus años de infancia, hasta que conoces a Gerardo. Cuéntame tu historia. Sí, sí. A Gustavo. Pues mira, ahorita, pues mira, una familia tradicional, obviamente, disfuncional también, ¿no? Obviamente con papás heridos, ¿verdad? Que no tuvieron esta atención, o esta información que tenemos hoy en día, hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que pudieron, ¿no? Quizás no lo correcto, pero hicieron su mejor intención. Bueno, pues transcurre una infancia, pues sí, con unas heriditas por ahí, ¿no? Ahora detectamos, pues, que tuvo mucha humillación, ¿verdad? Hay heridas de abandono, de injusticia, de todo un poco, pero relativamente, pues sí, fue una infancia, algo dañada, pues, porque se encontraron por ahí algunos abusos, ¿verdad? Abusos, este, pues abusos de tipo sexual, ¿verdad? Entonces, pues de ahí viene, viene todo un amor disfuncionado, ¿no? Cómo percibir el amor de una manera disfuncionada, no conveniente, porque obviamente, mis padres me dieron el amor que ellos pudieron dar, el mejor que pudieron, pero pues ya la vida personal, bueno, uno ya lo toma diferente, ¿no? Tuve varios eventos de esos, hubo mucho abuso, este, Entonces, cuando conozco a Gus, pues, este, Gus es una persona muy diferente a mí, o sea, totalmente diferente, yo era una chica que estudiaba, trabajaba, me iba a la escuela, este, jueves, viernes y sábado era, era irme de antro, o irme de paso con los amigos, domingo me iba a pasear, o sea, era una chica que tenía mucho tiempo ocupado, ¿no? Porque, bueno, en casa todos trabajaban, había mucha ausencia, ¿verdad? Y, pues, una familia disfuncional, al final de cuentas, este, pues, lo importante era subsistir, ¿no? Tener el ingreso económico, llevarlo a casa, y, pues, así, ¿eh? Eso fue la, y a grandes rasgos de vida, entonces, hasta que conozco a Gus, pues, él es otro tipo de persona, otro tipo de familia, ¿no? Entonces, ya, pues, ya se, se, le bajó un poquito a su ritmo, ¿no? Cuando llega, este, cuando llega Gustavo a mi hijo. Sí, sí, Lupita, mira, en mi caso, en mi caso, en mi infancia, de parte de mi, este, seno familiar, pues, sí profesábamos la, sí profesaba a mis padres la, la, este, la religión católica, obviamente, pues, no como, como debería ser, pero sí, sí me comentaron, pues, esta, esta religión, eh, tengo todos mis sacramentos, pues, en mi familia no tuvimos, no tuvo esa, no, no hubo ese, este, ese abuso de violencia doméstica, de parte de mi padre y de mi madre. Sí, mi padre era alcohólico, pero nunca nos faltó nada, nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó este vestido. Pues, en mi infancia, eh, no sufrí ningún tipo de abuso o de violencia, ya, pero sí hubo un detalle que me marcó a mis casos 5, 6, 7 años, eh, recuerdo que un, un familiar abusó de mi sexualmente, el cual yo perdí esa, 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 este, inocencia, ¿no? Me corrompe en esa parte. Esto me marcó, me marcó mucho, eh, en mi vida, sobre todo en, en mi matrimonio, ¿no? Esto ya fue colando cada vez más hasta que lo identifico, ¿no? Eh, pues, mi infancia, hasta que conocí yo a Geralis, pues, yo, yo me consideraba, pues, una persona sana porque no, no consumía drogas, alcohol, no fumaba, hacía deporte. Eh, conozco a Geralis a los 22 años, me enamoro de ella, y, este, pues, como comenta Geralis, yo en mi vida, eh, era una persona muy pasiva, no, no, no iba a antro, no iba a fiesta. O sea, conozco a Geralis y encuentro la contraparte, ¿no?, de Geralis. Yo me enamoro de ella, ¿no?, no de lo que hacía, pero sí era una chica muy buena, la verdad. Este, como todos con sus errores, como yo también los tengo. Pero conozco a Geralis y me enamoro de ella. Muy bien. Y, entonces, ¿empiezan un noviazgo y se van a abrir juntos, o cómo van haciendo su vida? Sí, bueno, este, empieza ese noviazgo y, pues, todo es miel, ¿verdad? Ahora sí que damos una cara para, para cortejar a nuestra pareja, para que se enamore, para, para que piense lo mejor de nosotros, ¿no? Eh, no me considero una persona mala, pero, pero sí ponemos siempre la mejor cara, ¿no?, para nuestra pareja, ¿no? Eh, duramos, como comenta Geralis, duramos, este, dos, diez años de novios y, pues, este, en ese, en ese lapso, pues, ningún problema. Bueno, los normales, ¿no?, que, que si los celos, que si no vienes por mí a mi casa. Bueno, los normales, yo creo que es lo normal en todos los noviazgos, ¿no? Es un tipo de problemas de casos. Pero así que, digamos, problemas crónicos, identificados en nosotros, como pareja, como novios, no, no hubo nada de eso, ¿no? Nada de eso, este, creo que ya fue más adelante. No, no, no hubo así como una alerta, así como de decir, ay, es agresivo, eh, es adicto, o cosas así, pues, ¿no? O ni yo, o sea, realmente era una convivencia muy sana. Obviamente, obviamente no teníamos a Dios, que me pasó comentarles que, pues, no, yo nada más estaba bautizada. O sea, mi familia, pues, católica, pues, por costumbre, a lo mejor, me hizo profesar, mi hija, mi hija se profesó, por ahí, en las lagunitas, por ahí, de repente, llegamos a ir a una teotra misa, quince años, bodas, llegábamos tarde, no había una, de hecho, mi papá, cuando él comentaba, ¿verdad?, él comentó en alguna ocasión, que no nos iba a obligar a profesar una, el catolicismo, como tal, hasta que fuéramos adultos, que decidiéramos qué religión íbamos a escoger. Entonces, así crecí, entonces, obviamente, fue un diálogo, donde, obviamente, ¿verdad?, sin Dios, pues, hubo fornicación, vivimos en fornicación durante los diez años, y lo veíamos lo más normal, natural y sano, ¿no? De hecho, digo, nunca le hicimos a nuestros papás, pero pensamos que ellos también lo tomaron normal. Claro, así. Sí, es como, digamos, como se vive hoy, cuando no hay Dios, cuando hay una noción de fe, pues, se vive así. Y después de esto, ¿ustedes se casan o viven juntos antes? ¿Cómo es esa evolución y cuándo empieza la problemática de haber caído en infidelidad? Ah. Sí, Luquita, mira, ya después de esos diez años, pues, yo ya quiero casarme con Gérald, formar una familia con Gérald. Le pido matrimonio, el cual, me contesta, Gérald, pues, no tenía pensado casarse, ¿no? Ella tenía, pues, otra visión acerca de matrimonio. Ella estaba a gusto así. Lo cual, pues, yo le propuse matrimonio, y ella me conté, me dice que no, ¿verdad? Pues, de lo cual yo la amenazo. Le digo, o te casas a su cuello, ¿ah? Bueno, Gérald acepta casarse conmigo. Tenemos en mente, este, abrirle esa apertura a Dios y casarnos también por la iglesia. Pero, la verdad, creo, Luquita, que yo estaba negado, pues, a la religión después de que fui creciendo poco a poco. Tenía mis sacramentos, pero fui negando, pues, esa apertura a mi fe. Fui perdiéndome, fui, me fui jalando el mundo. Pero teníamos ese plan, pues, de casarnos con la iglesia también. Pero, ¿sabes qué? Que, pues, yo estaba pegado con la iglesia, ¿verdad? Criticaba mucho a la iglesia, a los sacerdotes. Definitivamente perdí, perdí. Esa creencia. Intentamos casarnos por la iglesia. Lo tomamos como si fuera un negocio de parte de la iglesia, ¿no? Porque te pedían por el piscito, te pedían que te cobraban esto, que te cobraba el otro. Nos decepcionamos, ¿no? Fue un error grande parte de nosotros, porque mal informado. No sabíamos absolutamente de nada cómo la iglesia, nuestra iglesanta iglesia procede en esos planos. Y, este, decidimos no casarnos por la iglesia. Grave error, porque no invitamos a Dios en nuestro matrimonio. Pues, mira, Lupita, cuando está ese hueco en medio del matrimonio, ese vacío, cuando no está Dios, realmente empiezan los problemas, ¿no? A los ocho meses de casados por el civil, este, yo, especialmente, pierdo, pierdo, este, el trabajo. Únicamente, Gerales trabajaba. Era la que aportaba todo, todo en el hogar. Todas las necesidades económicas. Pues, de ahí, a partir de ahí, este, Lupita, viene una crisis de nuestro matrimonio, falta de comunicación. Este, Gerales trabajaba demasiado. Yo no hacía nada. Me la pasaba de baquetón. Lo cual, Gerales me propone, ¿sabes qué? Pues, te gusta el deporte, vete de instructor a un gimnasio. Lo cual, para mí, ser instructor, perdón por los sectores, pero, para mí, pues, no era un trabajo, no era como un hobby, más que nada, ¿no? Pues, bueno, es lo que sé hacer. Pues, me fui a ese gimnasio. Este, pues, en ese mundo de deporte, de vanidad y todo esto, no es malo hacer deporte, ¿no? Claro que no es malo. Pero si yo venía con una herida muy grande, ¿no? Una herida de lujuria y de falta de comunicación, de abandono, pues, en ese gimnasio, pues, hay tentaciones. Pues, en ese gimnasio, este, en ese tiempo, a los ocho meses de estar con Gerales, pues, yo traiciono a mi esposa, ¿no? Le soy infiel con una mujer, ¿no? El cual nos lleva al primer problema, ¿no? A temprano, a temprana, este... ¿Qué tal, no? Recién casados, ¿no? Lo cual, pues, nos lleva, pues, a una confrontación ahí y yo. Y, pues, sí, me perdona Gerales. Me perdona Gerales. Tratamos de arreglar la situación, nada más nosotros. Sin ningún terapeuta, sin ningún... Nadie, 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 nadie está... Quisimos resolver nosotros mismos, ¿no? Pero, pero grave error, ¿no? Porque de momento sí se arregla la situación. Que creo yo, creo que me perdonó Gerales, pero no sé la herida tan grande que le he apasionado, que hay que resolverla. Hay que resolver lo que traigo yo en mí. Pero así lo dejamos. Así lo dejamos por un tiempecito. Tratamos de resolver ese asunto. Y, pues, sí, de momento sí nos funcionó. Pero, pero pasado el tiempo, este... Sabemos que el problema está ahí, ¿no? Está ahí sin solucionar. Sin sanar. Y no había niños todavía. No tuvieron bebés. No. No, no, no. De hecho, no tenemos familia. No tuvimos niños. No tuvimos hijos. No estábamos negados a la paternidad. Nunca estuvimos negados a la paternidad. Pero fuimos, fue un matrimonio que, de verdad, nos fuimos confundiendo mucho la felicidad. Líptica. Estábamos, por ejemplo, cuando recién nos casamos, pues él se queda sin trabajo. Yo me fui obligada a trabajar más para cubrir los gastos de los dos. Yo ya tenía cinco años independiente. Yo ya rentaba un departamentito. Ella me había comprado una carcachita, ¿no? Estaba muy contenta. Y, pues, la verdad es que yo no me quería casar. Así como lo dice Agus, yo no creía en el matrimonio. No creía en el matrimonio. Yo veía muchos problemas. Siempre, pues, veíamos que todos, yo veía que todos los matrimonios tenían problemas. O sea, yo no, yo estoy bien como novia. Y esa era mi intención. Ni siquiera era vivir juntos. Yo estaba muy bien así soltera. Pero, bueno, me amenazó. Me dijo, si no, pues, este... O sea, no nos vamos a estar. Y yo, bueno, pues, nos casamos. Dije, sí puedo. O sea, yo dije, sí puedo hacer ser responsable de una relación. Y ya, pues, no. Pero, bueno, como lo dice Agus, no hubo comunicación. Yo durante esos meses que él no trabajaba, que necesitaba, como dicen, de baquetón, obviamente yo no entendí en ese momento que él estaba pasando por una depresión. O sea, eso junto con sus heridas. No lo entendí. Lo castigaba. Obviamente, lo castigaba como, pues, no tenía identidad, recusándolo, humillándolo. Porque, pues, sí, como yo era la que ganaba, pues, la humillación no era decirle baquetón o algo, ¿no? Simplemente no tomándolo en cuenta, ¿no? O sea, yo compré esto, vamos a hacer lo otro. Y, pues, nunca pedía su opinión. Obviamente, pues, no quiero decir que yo tuve la culpa. Simplemente son las circunstancias, el desconocimiento, la inmadurez también. Porque a pesar de que nos bajamos a los 31, pues, éramos inmaduros para el matrimonio. No estábamos preparados, ¿verdad? ¿Tú cómo vas viviendo esto, Gus? Pues, llega un punto en que vuelve a la infidelidad, obtienes trabajo. ¿Cómo va cambiando la relación? Sí, mira. Ah, perdón, Lupita, perdón, Lupita. Adelante. Mira, pues, realmente no fue un cambio para bien, sino lo contrario, ¿no? Este, en ese lapso de nuestro matrimonio en esos años, pues, yo no sabía, ¿no? Lo que tenía de la mente. Este, ya hasta nuestra conversión supimos qué es lo que tenía yo. Como te comento, yo pensaba que era una persona sana porque no consumía drogas, no fumaba, no fumaba, hacía deporte. Pero ya más adelante, ya nuestra conversión, Lupita, mi sanación, sí identifico algo que traía, ¿no? Y era una gran adicción a la lujuria, a la pornografía, a la masturbación, ¿sí? Bueno, yo cuando identifico esta parte, esta adicción, te comento desde el principio, te comento que tuve esa de pequeño, esa situación de abuso, pues, yo dije, ¿a qué horas? ¿En qué momento abrí esa puerta a la lujuria, no? ¿A qué momento entró ese demonio en mi vida? Pues, yo creo que fue a temprana edad, total que, bueno, nunca, nunca platicé con mis padres, con nadie, absolutamente, ¿no? Así lo dejé toda mi vida. Lo cual, esta herida, esta adicción, la llevé a mi matrimonio, Lupita, a mi matrimonio, a mi matrimonio afloró. Y como toda adicción, Lupita, bien sabemos que no tiene límite, ¿no? Lo cual me llevó, aparte de ver lujuria todos los días, de masturbación, de limpiar a mi esposa en la mente, pues, la llevé a cabo en la carne, en la misma carne, ¿no? Bueno, pues, con el transcurso de los años, pues, sí, tratamos de resolver esta situación juntos, sin ayuda de, mucho menos de Dios, además de nuestra vida. Sí, por el momento, sí, como que dices, ah, sí, sí, me perdono a mi esposa. Nunca nos tratamos, Lupita, ni yo me preocupé por la sanación de mi esposa por esa herida tan grande, ni yo tampoco por mi sanación, no esa adicción, ¿no? Como te comento, yo no sabía que era una adicción. Normalmente, en la actualidad, bueno, en la actualidad, pensamos que la pornografía es algo normal, ¿no? Que toda la gente lo puede ver, que es normal para todos, ¿no? Yo pensaba que eso era normal porque somos hombres y en los grupos se transmiten imágenes, en doble sentido. Entonces, para mí era algo normal, ¿no? Porque soy hombre, soy macho, no puedo ver todo este tipo de cosas. Le puedo servir a mi esposa, ¿no? Este, bueno, este, pasaron los años y nuevamente, Lupita, yo recaigo nuevamente en esta falta. Le vuelvo a ser infiel a mi esposa nuevamente. Otra idea más, otra idea más para mi esposa. Y realmente, no, hacemos lo mismo, Lupita. No tratamos de pedir ayuda nuevamente, ¿no? No, grave error, ¿no? Pensamos que nosotros podemos todo. Yo le reclamaba a mi esposa porque como me dio el perdón, pero seguían, seguían, pues, esas discusiones porque esa herida de mi esposa estaba abierta, ¿no? Obviamente salen los reproches del pasado. Yo no entendí esa parte, Lupita. Le dije, bueno, si Dios te perdona, ¿por qué mi esposa me perdonó? Me sigue reprochando. Yo no entendí esa parte. Bueno, siguieron los años, Lupita. Tratamos de resolver ese problema nuevamente. Nosotros mismos, con el perdón, así nada más, porque sí, pero sin terapia y sin Dios, ¿no? Bueno, Lupita, para hacerte la larga, nuevamente, recaigo en esa falta por tercera vez. Mi esposa me confronta y me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Ya, hasta aquí. Vete de la casa, no quiero saber nada de ti. Pues en ese momento, Lupita, yo creo que Dios es tan grande y también se le pudo ver que me iluminó la mente y me cayó el 20, ¿no? En ese momento, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué estoy haciendo de mi matrimonio, no? De verdad que en ese momento yo le abrí los gramos a Dios y me dice, Señor, encamíname, ¿no? Por favor, ayúdame. No quiero perder a mi esposa. Quiero recuperar mi vida, ¿no? Bueno, pues para nosotros te la largas, te lo pisas y lo radioescuchas. Creo que cuando tienes esa apertura a Dios y le pides con todo el corazón del mundo, te llega el auxilio inmediatamente, ¿no? Bendito Dios. Habíamos, en una ocasión, vimos a unos vecinos que también tenían problemas como todos y de repente vi un cambio en ellos. Vimos que se juntaban en grupos, en grupos y pensamos que eran de otra religión, ¿verdad? Nos quedó esa imagen muy clarita esa vez que vimos a esta pareja y empezó su cambio en ellos. Y así nos quedó esa imagen en ese entonces, ¿no? Todavía no teníamos conversión. Pero cuando llegué a esta última crisis, Lupita, le dije a mi esposa, amor, pues pídeme lo que quieras para poderte recuperar. Pídeme lo que quieras. Yo lo hago. Yo lo hago por ti, todo. Por fin abrimos esa apertura, Lupita, a querer ayuda, ¿no? A que alguien entrara a nuestra vida para poder resolver este problema que creíamos tan grave, ¿no? Pues mira, Lupita, pues se llegó a la invitación a un retiro de matrimonio, es una renovación matrimonial. Voy a hacer la cordial invitación a todos. Claro. Y pues mira, esta fue invitación, fue de cruzadas matrimoniales, donde empezó nuestra conversión, nuestro cambio. Y creo, Lupita, que cuando le dije a mi esposa, si hago lo que tú quieras, a los 15 días, Lupita, era la próxima renovación de matrimonio. Guau. ¿No? O sea, más claro, más claro creo que no. Y fueron a la renovación. Ahorita que, Alice, me dices qué tan animada fuiste tú y todo. Pero miren, lo único que yo quiero subrayar en este momento, Gus, es que tuviste este momento de humildad. O sea, lo que nos impide salir de nuestros problemas se llama soberbia. Yo no necesito a nadie, yo veré qué hago, yo sabré cómo le hago, no se metan con mi vida. Esta soberbia nos impide transformarnos y entrar en un mundo que es el que buscamos, la felicidad. Pero tú tuviste un momento de humildad, un momento de una luz, que dijiste, Dios mío, o sea, de verdad ya no quiero seguir igual, no quiero perder lo que más amo, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde está yendo mi vida? Cuando tú tienes este minuto de, Dios mío, ayúdame, como dices muy bien, él enseguida responde. Y había habido unas luces, vieron ese matrimonio, que no andaba bien, pero que ahora anda muy bien, no saben qué andan metidos, pero les invitan a esta renovación matrimonial, que por cierto viene una, este fin de semana, este fin de semana creo que es, ahorita me dan las fechas y todo. Pero Ángel Alice, él te dice, por favor, lo que sea y quiero recuperarte, pero el que te propone ir es él o eres tú. ¿Qué pasó allí el día que los invitan a la renovación matrimonial? Pues fíjate que curiosamente, Lupita, bueno, yo fui la que le pregunté a la vecina, ni siquiera éramos, sí, les hablábamos y todo, pero yo le pregunté pensando que ellos habían ido a terapia. O sea, yo pensé que ellos eran cristianos o evangélicos, algo así, porque estábamos totalmente desconectados de la iglesia, totalmente, ¿no? Entonces, yo le digo a Ebus, digo, ¿sabes qué? Esto ya no, o sea, nosotros dos no podemos solucionar nuestros problemas, ya vimos que tenemos 15 años, en ese entonces ya teníamos 15 años juntos, en 15 años ha ido agravando, o sea, en lugar de ir mejorando, vamos agravando, entonces no podemos solos, le dije, tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, yo me acerco a la vecina y le pregunto, ¿a qué terapia van? Etcétera, entonces me dicen, no, no hay terapia, es un retiro, vamos a un seguimiento, y mira, es más, y me cuelga, me dice, dame cinco minutos, ya estás inscrita, el próximo fin de semana, bueno, 15 días hay un retiro, ya nos habían inscrito y todo, no nos dejaron ni respirar, ni reclamar, ni nada, pero fíjate que durante esos 15 días, Lupita, estaba obviamente con sentimientos encontrados, ¿no? Quería y no, porque ya verdad, ya yo estaba muy desgastada, o sea, de verdad, muy cansada, muy cansada, porque ya a ese punto, ya éramos dos personas desconocidas, o sea, lo que él, o sea, lo que Gustavo llegaba a hacer para mí, era inconcebible, o sea, nunca llegué a pensar que mi pareja hiciera algo así, o sea, en lugar de decir, ah, pues, este, por decir así, son relaciones eventuales, ¿no? No, ya había una relación de más tiempo, o sea, había una relación incluso con otra persona casada también, o sea, cosas que nunca me imaginé que Gustavo pudiera llegar a hacer, o sea, para mí ya, ya era súper doloroso, pero, dije sí, pero la verdad, Lupita, en el interior, yo dije, bueno, voy a ir, en primera, cuando me dijo el católico, dije, o sea, no, ni, 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 pero bueno, yo dije, bueno, voy a ir, porque él se emocionó, pero mi idea, la verdad, Lupita, era asistir, y saliendo del retiro, decirle, lo intenté, de verdad, créeme, pero ahora sí, o sea, de verdad, yo dije, ¿qué voy a hacer yo en un retiro? No creo en la iglesia, este, me caen gordos los sacerdotes, digo, ya todo eso está confesado, hoy en día los quiero mucho, este, pero iba muy negada, Lupita, muy negada, o sea, de hecho, le llegué muy molesta al retiro, y yo no tenía por qué estar aquí, pero bueno, pues allá el señor también, este, siempre, siempre creí en Dios, en la Virgen María, claro, pero allá tuve mis momentos, el señor me regaló unos momentos muy bonitos, solo para mí, no en pareja, eso sí, siempre lo he dicho, en el retiro, tuve unos momentos muy bonitos, pero ahí recibí el mensaje, y lo viví yo, lo viví yo, todavía pensando, en que no me iba a reconciliar con él, o sea, la verdad, vivimos el retiro, muy bonito, queda la emoción, el apapacho en el corazón, porque pues los chifados son especialistas, para hacerte sentir bien, este, muy bonito el retiro, uno se deja llevar, ¿no?, también, pero saliendo el cuarto día, le llamamos el cuarto día, pues ya no, es todo como un tío, y para mí con una lucha, un martirio, todo el seguimiento, fueron los ocho meses de seguimiento, en que yo no quería, porque no le creía, no le creía, no le creía, yo decía, ay, estábamos en las horas santas, todo esto, bueno, empezamos a hacer adoradores, y yo decía, no, esto es un hipócrita, en seis meses, un año, lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer, y así vivimos el seguimiento, Lupita, o sea, año y medio, increíblemente, con esa contrariedad, no sanando, recibimos muchísima información, muchísima ayuda, pero el corazón, no estaba, no había yo, había dado un perdón racional, pero no de corazón, no, estaba muy herida, y Gustavo, tú perseveraste, tú perseveraste, o sea, tú veías que su corazón no se conmovía, pero perseveraste, cuéntanos eso, tu lucha, Sí, Lupita, mira, en esta renovación, en esta renovación, pues yo iba con todo, yo iba como un niño, ¿no? O sea, quería yo tener respuestas, ¿no? Yo quería sanar mi parte, quería que me recuperara mi esposa, la confianza de mi esposa, iba con todo, Lupita, hasta la fecha todavía, sigo todavía en esta lucha para ser mejor, para ganar esa santidad, de verdad, creo, Lupita, que es increíble cómo Dios obra en nosotros, cuando uno abre ese corazón, este, mira, en este seguimiento de dieciocho meses, pues yo veía a mi esposa, la verdad, muy renuente, de verdad, y eran pleitos, ¿no? Digo, la herida estaba ahí, yo no entendía, ¿no? hasta que, mira, Lupita, abrimos el corazón a todo, terapeuta, fuimos con Juan Rosales, nos atendió, un saludo a Juan Rosales, por cierto. Te ayudo. Mira, me comentó, me comenta Juan Rosales, mira Gustavo, me pegó, es lo que me comenta, Lupita, me pegó, no sabes cómo me pegó, me dice, mira Gustavo, la segunda herida más grande para un ser humano, es la traición, la infidelidad. Cuando me dijo eso Lupita, creo que me dio un dolor de pecado tan grande, y yo creo que duré como un año, Lupita, con ese dolor tan grande de lo que le he dicho yo a mi esposa, y comprendí, comprendí los reproches de mi esposa, los reclamos, porque ella era una herida que tenía Lupita, entonces ya, hasta que no sanara esa parte, iba a dejar de reprocharme, iba a dejar de celarme, ¿no? Yo no entendía hasta cuando me dijo usted Juan Rosales, esto pasa con la infidelidad, Gustavo, es un dolor más, segundo dolor más grande para el ser humano. Entonces dije, Dios mío, como dijo Jesucristo en la cruz, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen, yo no sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba haciendo mal, pero no el grado de daño que está haciendo a mi esposa, ¿no? Bueno, Lupita, pues en este seguimiento de 18 meses, yo fui con todo, ¿no? ¿Qué pasa conmigo en mi sanación? Yo la buscaba, yo estaba abierto a buscar esta sanación, bueno, pues más adelante termina este seguimiento, y Dios te va poniendo el camino, Lupita, Dios es grandísimo, te va poniendo las personas, los medios, ¿no? Amén. ¿Pudiste vencer la adicción a la pornografía? ¿Cómo, Lupita, perdón? ¿Pudiste vencer la adicción a la pornografía? Sí, Lupita, claro que sí, a mi adicción a la pornografía, claro que sí, Lupita, creo que, creo Dios hizo un milagro conmigo, en mi persona, y lo hizo, y por eso estoy aquí, este, todavía de pie y de rodillas ante el Señor, porque Dios hizo un milagro en mí, después de este proceso, vivimos una, un proceso de sanación y liberación, Lupita, lo vivimos mi pareja y yo, mi esposa, perdón, este, en este proceso, este, mi esposa no tenía, no tenía los sacramentos, bueno, ya les contará su parte, Geralis, pero yo en ese proceso, este, hago una promesa, hago una, una promesa de, Lupita, de castidad, hasta que, hasta que recibiéramos el sacramento de matrimonio, sabemos, bueno, yo no entendía esa parte de que la castidad es la contraparte de la lujuria, ¿no? Ah, es el arma poderosa, ¿verdad? Bueno, pues yo viví una castidad, Lupita, de nueve meses, no porque yo ya he puesto la ficha de nueve meses, yo no la puse, este, teníamos planeado que, cuando hice la promesa de castidad, dije, sí, la voy a hacer, para poder confesarme, ¿verdad? Para poder, para poder confesarme, dije, bueno, voy a hacer esa promesa de castidad, porque en dos meses me voy a casar, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que Dios se rió, de mí, ¿verdad? Dijo, sí, Gustavo, yo tengo algo, algo, algo enojoso todavía, ¿no? Bueno, viví ese proceso de nueve meses en castidad, Lupita, ¿cómo lo viví? Hermoso, porque Dios me dio unas armas poderosas, que fue mi eucaristía, mi confesión, mi confesión, mi rosario diario, mi oración, este, hasta la fecha todavía, tengo esas armas todavía, ¿no? Sigo siendo débil, y esas armas poderosas me ayudan a poder llevar esa, esa castidad en mi matrimonio. Pues esos nueve meses, Lupita, exactamente los nueve meses, queríamos que nos casara el padre Javier, el, el coordinador de cruzadas matrimoniales, queríamos que nos casara, y por último le comentamos, padre, queremos que usted nos case, y nos dijo, Gustavo, Gerard, estamos muy ocupados, muy ocupados, yo les doy fecha para el día que los voy a casar, porque no íbamos a hacer fiesta, únicamente iba a ser lo más importante. Claro, exactamente. El sacramento del matrimonio, ¿no? Bueno, Lupita, así fue, decidimos que el padre nos diera la fecha, y nos la dio, Lupita, y eras hermoso, porque cuando nos dio la fecha, me dice mi esposa, amor, ¿sabes qué día nos va a casar el padre? Y yo, no, exactamente, se cumple nueve meses, nueve meses, exactos. Para mí me cayó en mal de agua, ¿no? De agua bendita, porque el señor para mí es una gestación, un renacer, ¿no? Claro, un renacer, un nacer de nuevo. Sí, viví estos nueve meses en castidad para mí, hoy, Lupita, cuarenta y cinco años de mi vida viviendo en este problema, ¿no? De lupuria, de, 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 de placer, ¿no? Para mí es algo, algo que no podía dejar, Lupita, solo, ¿no? Entonces vuelvo a esto, ¿no? No podemos, cuando llega, llega ese límite que dices, yo no puedo solo, pues hay que abrir, señor, que dale, que dale esos problemas al señor, señor, tengo este problema, yo no puedo resolverlo. Así lo hice, Lupita, y mira, el señor me respondió, y precisamente, yo quería que me resolvía pronto, ¿no? Cuando entré a esa renovación, dije, ya quiero, ya quiero sanar mañana, pues no es así, Lupita, es un proceso, es un proceso, y hay que esperar, hay que esperar por su largo, igualmente para, para mi esposa también, esperé, esperé todos estos años, para que mi esposa pudiera sanar, y, este, sigamos trabajando, Lupita, pero ahora, ahora cómo, pues tenemos, ahora somos tres, ¿no? Mi esposa, Dios, Jesús, y yo, ¿no? Y qué más, pues hay más todavía, más cerrado, ¿sí? No, una pregunta que, Alice, cuando, cuando tu corazón, se transformó, o sea, tú estabas, con un gran dolor, el dolor de la, de la traición, de la infidelidad, y no podías sanar, tu corazón se había endurecido, pero hubo un día que dijiste, lo amo, quiero otra vez, y, y, y aparte decidieron casarse por la iglesia, me imagino que, tuviste que hacer primera comunión, confirmación, y todo lo demás, ¿cuándo, y por qué pasó eso? Bueno, cuando, nosotros, y en la mención de Agud, llegamos a ese, bueno, terminamos el seguimiento, yo lo termino, no convencida, o sea, de hecho, sí, con mucha información, con amistades nuevas, que hoy en día son familia, o son, son nuestra familia espiritual, Mayra, Gabriel, Cristi, Miguel, tú los conoces, Berito, Armando, digo, podríamos mencionar todos los cruzados, ¿no? entonces, ya, 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 ya muy acogidos por la comunidad, eh, nos sentíamos muy queridos, muy a gusto, pero mi corazón estaba resistente, o sea, yo decía, esto no va a funcionar, en algún momento, August va a recaer, o sea, no, no, pero bueno, eh, terminamos ese seguimiento, y yo, yo, en mis oraciones, yo le decía al Señor, ya teníamos mucha hambre de recibirlo, o sea, ya para cuando nosotros terminamos el seguimiento, ya era un hambre, porque íbamos a los retiros, con Juan Alberto, con Pepe Nava, etcétera, entonces todo el mundo acumulaba, y nosotros, ya íbamos a misa cada ocho días, pero ya, incluso ya hacíamos ayunos, ya participábamos, practicábamos ayunos, pero ya, no, no nos sentíamos, pues, dichosos, porque íbamos a la fiesta, pero, pues, no nos servíamos del banquete, no tomábamos al Señor, entonces, era una, ya era un hambre, de verdad, recibirlo, o sea, nos sentíamos con esa, nos entristecía mucho estar en misa, y no pararnos a comulgar, era una cosa fuertísima, porque ya teníamos mucha información de Dios, Dios ya había hecho muchas cosas en nosotros, pero, yo tenía cerrado mi corazón, nos invitan al, al proceso de sanación y liberación, ahí tengo la oportunidad de tener mi primera comunión, y cuando lo recibo, dije, nunca más, nunca más, voy a separarme de ti, jamás, o sea, de verdad, me pasaron unas cosas hermosas en mi primera comunión, de, pues sí, sobrenaturales, porque, fue algo muy bonito, cuando comulgué, empecé, me bañé de agua, o sea, no estaba sudando, de hecho, no estaba sudando, sino que, toda mi cara se bañó de agua, y goteaba así, fue una experiencia hermosísima, Berito, que, Berito Cabrera, que es mi madrina, estaba a un lado, y estaba sorprendida, algo muy hermoso, entonces, yo dije, nunca más, voy, vas a estar tú, después de nadie, ni de mí, entonces, yo, cuando termina el proceso, tenemos unos momentos de oración, que nos imponen al Santísimo, y yo ahí le pido al Señor, le dije, Señor, dame una señal, yo no te voy a dejar, ya no, ya no me voy a separar de ti, ya me tomé de ti, de tu Santa Madre, ¿no? dame una señal, dime por favor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Porque mi corazón, no sigo sintiendo herido, o sea, era, era como que empezaba a procesar una fe, solo emocional, solo torrazo, porque terminaba la misa, terminaba el retiro, terminaba la cruzada, y yo, otra vez, iba para abajo, ¿sabes? Entonces, dije, dame fuerza, dame fuerza, quiero que mi corazón se sienta, bien, como yo veía, Baira, como yo veía, o sea, como veía, yo quiero estar así como ellos, ¿no? Quiero, quiero sentir esa plenitud en mi corazón. Bueno, este, terminamos, entonces yo no sabía que agudos, bueno, nosotros para vivir ese proceso, tuvimos que hacer el voto de castidad durante el mes, para poder hacer mi primera comunión y comodar ambos, confesarnos, también, ahí, este, ahí también ocurrió un milagro, y es una confesión de vida, imagínate, en ese momento ya teníamos cuarenta y siete, cuarenta y seis años, cuarenta y siete, una confesión de vida, imagínate, ¿no? Pero bueno, este, me ofrece, nos, nos, este, se me fue la onda, el, ah, yo no sabía que bus había prolongado el, el, el voto de castidad, nosotros teníamos pensado casarnos en dos meses, o sea, dijimos, no va a haber fiesta, de hecho, ni siquiera íbamos a comprar traje, ni novia, ni nada, simplemente en una misa, de, de entre semana, este, vamos, nos casamos y se acabó, o sea, nos surgía el sacramento, nos surgía estar en grasa, era lo que nos surgía, dijimos, en ese proceso dijimos, señor, tú siempre vas a estar ya delante de nosotros, jamás nos vamos a anteponer, ni nuestras necesidades, ni nuestros gustos, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta para mí, de, de, de lo que yo le pedí al señor, la señal que yo le pedí cuando él me dice, es, dice, la promesa de un voto de castidad hasta que lleguemos al altar, descanse. ¡Wow! Eh, para mí fue, fue, fue directo, fue muy claro, pero Lupita, la verdad es que nosotros también teníamos en, en, en el aspecto íntimo, teníamos un daño muy fuerte, muy fuerte, eh, era inevitable para mí, era inevitable para mí, muy doloroso, mi cabeza se desconectaba del momento, y lo único que pensaba es, ¿cómo le hacía?, ¿con quién estuvo?, ¿dónde estuvo?, la besaba igual que a mí, la tocaba igual que a mí, ¿sabes? Era, era un tormento para mí, los momentos de intimidad, porque no los disfrutaba, porque mi cabeza estaba en otro lado, mi corazón, o sea, era tener el momento con un dolor en el pecho terrible, ¿sabes? Y yo, no, no teníamos esa frecuencia, si tú quieres, ¿verdad?, por lo mismo, porque era doloroso para mí, y, y también doloroso para él, porque, sabías que aparte, empezamos a tener muy buena comunicación, todo lo platicábamos, pues llega este voto de castidad, no sabes, Lupita, fue un regalo de Dios, nos regaló, una nueva, pues sí, todo lo hace nuevo, y si es pues radical, porque no cambia la vida, yo pierdo mi trabajo, cosa que también me quitaba mucho tiempo, a mí el trabajo me, me absorbía mucho, entonces no teníamos mucho, mucha oportunidad de hacer otros retiros, de ir a terapias, o sea, me absorbía demasiado, entonces lo primero que hizo el señor fue quitarme el trabajo, bendito sea Dios, sí, me liquidaron, entonces, así, me liquidaron, bye, fui un empleado de bancaria, nunca me imaginé que ni van a liquidar, me liquidaron, llegó esa liquidación, bendito Dios, hubo tiempo, entonces, en esos nueve meses, Lupita, los vivimos, en Gracia, en Comisa Diaria, Rosario Diario, visitas al Santísimo, obviamente retiros, ya pues, estábamos destrampados, agarramos todos los retiros, este, novenas, ejercicios espirituales, de verdad, hicimos una conexión hermosísima con nuestro señor, pero yo siento que lo principal fue nuestra Eucaristía diaria, y nuestro Rosario, las confesiones frecuentes, la comunicación entre nosotros, el señor nos obsequió un noviazgo santo, como tuvo que haber sido, ¿verdad? Sin intimidad, dormíamos juntos, dormíamos juntos, porque muchas personas tienen duda de eso, cuando lo platicamos, dormíamos juntos, y dormíamos muy felices, porque el señor fue sanando, ¿por qué? Porque Gustavo me abrazaba, yo sabía que era un auténtico abrazo de amor, y no buscar un placer, 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 o sea, se restauró la amistad, la comunicación, yo vi que, un hombre, los nueve meses en castidad, no solo en la castidad, en la asistencia, hicimos un trabajo muy arduo, porque la televisión se contamina, los amigos se contaminan, entonces quitamos amistades, nos salimos de grupos de WhatsApp, eliminamos muchas amistades, tuvimos que hablar con muchos amigos, con algunos familiares, que te mandan la foto de, pues ya sabes, de la broma, con gente con tanga, ¿no? Etcétera, nada, película, la adelantamos hasta la fecha, adelantamos cuando sospechamos que va a ser esta cosa rara, evitamos que entre por cualquiera de nuestros sentidos, la lujuria, porque bueno, pues de alguna manera, él aunque tenía esa herida, y él tuvo esa adicción, y yo no la tuve, pero se contamina, o sea, el enlace, el tener, es que, ustedes vivieron la castidad integralmente, eso es, la castidad es la fortaleza del amor, es la custodia del amor, la castidad es esta virtud, por la que yo tengo dominio propio, y me domino por el bien del ser que amo, entonces, esto es lo que ustedes vivieron, cuando, cuando usted abrazaba, y sabía que no iba a caer, a tener un desenlace, en esa intimidad sexual, tú sabías que eso era amor, y tú te sentiste tiernamente amada, por eso la castidad es la custodia del amor, la castidad es una virtud, de la que hoy no se habla, pero que estamos invitados todos a practicar, y qué bonito que ustedes descubrieron un tesoro, en esta virtud, y qué bonito que ahora tienen una nueva etapa, de una intimidad sexual, plena de amor, esta es plenitud sexual, cuando con tu cuerpo dices, te amo, no cuando vas por el placer, por el placer mismo, entonces, yo sé que, que esto es algo nuevo, que están viviendo precioso, tienen otro testimonio, que me ha encantado, de verdad, que estoy segura, que están tocando muchas vidas, y la castidad tiene que ver también, con custodia de los ojos, de la mirada, del oído, que ustedes cuidaron sus ambientes, pusieron medios, claro, ahí está el buen resultado, cuando no ponemos medios, pues nada funciona, como no les funcionaba antes, verdad, porque no ponían esos medios, pero ahora, los han puesto, y llegó el feliz día de la moda, y llegó el feliz día del reencuentro, vivieron un noviazgo santo, incluso, habitando y todo, pero, fue un noviazgo santo, y bueno, hoy están experimentando, la belleza de vivir la felicidad, en el plan de Dios, eso es lo que están experimentando ustedes, y fue producto, de un empezar a caminar, en una renovación matrimonial, y eso lo quiero mencionar, porque antes de irnos, quiero decirle a todos nuestros amigos, que nos ven en este momento, que están en sintonía, vivan esta experiencia, déjense abrazar por Dios, porque eso es lo que vives, en una renovación, es ser nuevo, hacerte nuevo, pero no por ti mismo, y por tus fuerzas, que nunca alcanzan, sino por el poder de Dios, que todo lo puede, la renovación matrimonial, es un regalo de Dios, para nuestros tiempos, bendigo a los cruzados, cruzados matrimoniales, cruzados, que como soldados, están dando la vida, por defender, este tesoro, que es el matrimonio, que es la familia, ustedes, no han sido bendecidos con hijos, pero Dios los hace fecundos, con su testimonio, muy fecundos, así es que no paren, no paren, Gus y Gérald, tienen que seguir adelante, y en este momento, vamos dando todos los datos, de la próxima renovación matrimonial, hora, día, lugar, todo, porque, cuánto, cuánto quiere Dios, fortalecer el amor de pareja, como lo hizo con ustedes, por otro lado, antes de dar los datos, nada más, digo, generaliza esto, el demonio actúa, el demonio existe, no tiene todo el poder, pero ahí está, y cuando, todo se estaba dando, para el reencuentro, él te detenía, él no quería, que tu corazón fuera, un corazón de carne, ¿por qué? Porque iba a lograrse, este amor bendito, entre ustedes dos, y mucho bien, a través de ustedes dos, ¿quién era el más interesado, de que ustedes no estuvieran bien? Es, el enemigo de las almas, y él era el que, estorbaba en tu corazón, porque vivías el momento precioso, querías encontrarte, pero luego volvía, tu corazón se volvía a endurecer, ¿no? ¿Quién actúa? Es el demonio, y gracias, a que ustedes, usaron los medios, que Dios mismo nos dejó, los sacramentos, el rosario, o sea, buscaron hacer una confesión, buscaron, bueno, todo eso, fue lo que te ayudó, sin la ayuda de Dios, qué difícil es, generaliza, tú pudiste, perdonar y renovarte, porque estaba la ayuda de Dios, porque si no, el demonio actúa, 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 y impide, el reencuentro, pero bendito Dios, que Dios venció, chicos, denme todos los datos, los voy a compartir también, para el mundo entero, y luego me van a ir con los comentarios, de todos los que nos llaman, ¿cuándo? ¿en dónde? ¿qué número nos dan, para que muchos se suscriban, a esta renovación? Mira, este, el próximo retiro, es este fin de semana, Lupita, yo tengo entendido, que ya, ya está la casa llena, porque la verdad, se llena, se llena, ¡guau! Ya está llena, ya está, ya, ya, y creo que, ya está lleno, ya está lleno, Lupita, pero la próxima renovación, si no me equivoco, es en el mes de junio, en el mes de junio, pregúntale, ¿cuál es el número de, entonces, y ahorita te damos, voy a dar el número de teléfono, ¿no? Ah, ok, perfecto, sí, porque para junio, para este fin de semana, ya no hay lugar, pero para junio, sí hay lugar, pero apartando desde ahorita, con que uno de los dos quiera, Dios se encarga de los demás, así es que, aunque uno de los dos quiera, nada más, tú ya ve apartado, el lugar, y en fe, ustedes van a vivir, así es, nada más, pregúntales ahorita, las fechas de junio, ahorita te preguntamos, las fechas de junio, Lupita, ahorita te los damos, muy bien, muy bien, por lo pronto, anoten el número, amigos míos, junio será del 23 al 25 de noviembre, 23 al 25 de noviembre, yo voy a subir a mis redes sociales, la información, porque hay otro, perdón, dije noviembre, 23 al 25 de junio, 23 al 25 de junio, ok, lo voy a subir a mis redes sociales, lo vean allí, o 24 al 26 de noviembre, el número creo que es correcto, está en pantalla, y pues ojalá muchos puedan vivir, Dios quiere matrimonios unidos en el amor, ese es el deseo de Dios, luchemos por lo que Dios quiere, porque él ya triunfó, y porque si tú lo tienes en tu corazón, él va a ser realidad, este anhelo que ha sembrado el mismo espíritu en ti, entonces busca la unidad de los matrimonios, vamos por la unidad de los matrimonios, esto es lo que necesita el mundo, vamos hablando, y vamos apartando lugar para junio, a este número, 3322, 270, 06, 23, voy con algunos comentarios chicos, por ejemplo, dice, nuestra hermana Cristo Lupita, qué bendición escuchar estos testimonios, de gloria a Dios, Dios me habla a través de esta pareja, Lupita, con todo mi ser, me urge hablar con alguien sobre este tema, viví una infidelidad, necesito una asesoría, no quiero renunciar a mi matrimonio, aunque hay situaciones difíciles, pido con todas mis fuerzas a Dios, que me ayude, y me dé paciencia, para afrontar, lo que se ha venido después de esta infidelidad, este, ¿quieren dar su teléfono, o alguna forma de contacto chicos? Sí, claro, a ver, no seas malita, Victoria, sí, que lo anote, que lo anote, anótalo, Victoria, tienes con qué anotar, porque, Geralis, tiene mucho, que compartir contigo, y que fortalecerte, como ella fue fortalecida, así es que, llámale, vamos a anotarlo, ¿cuál es, Geralis? 33, 13, 6, 2, 22, 02, lo repito, es 33, 32, 13, 62, 22, 02, Victoria, vándame WhatsApp, porque si me marcas, no contesto números desconocidos, es decir, que me mande un WhatsApp, soy Victoria, y necesito platicar, y claro que sí, claro que sí, con mucho gusto, en el nombre de Dios, platicamos, claro que sí, con todo, con todo, Victoria, el poder de Dios es fabuloso, hoy te está hablando a ti, él no quiere que se destruya tu hogar, hay mucho que se puede hacer, y como bien dijo Geralis, el corazón no está fácil, o sea, hay una herida, y no es que de hoy a mañana se dan las cosas, pero si tú te empeñas, el buen final llega, como se empeñó Gus, incluso él quería sanar de un día a otro, y se dio cuenta que no era posible de un día a otro, pero se empeñó, se empeñó, y hoy, qué bonito que nos puede decir, he sanado esta adicción, estoy amando a mi esposa, estamos disfrutando plenamente, esta etapa de nuestras vidas, después de haber superado un escoyo tan grande, tan tremendo, dice Victoria, amén, gracias, 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 Dios te bendiga Vicky, miren, muchas, muchas llamadas y comentarios, Dulce me dice, familia Valora, buenos días, desde Phoenix, Arizona, Dios siga fortaleciendo los matrimonios, que estén dispuestos, a seguir tomados de su mano, gracias testimonio de Gustavo y Geralis, Irene, buenos días, familia Valora, saludos y bendiciones, aquí están los datos, los datos de cruzadas matrimoniales, y de la próxima renovación matrimonial, que será en junio, la de este fin de semana se ha llenado, pero en junio, vamos apartando ya el lugar, vamos apartando ya el lugar, vale la pena, para mí esto es un milagro, para mí es fantástico, es un milagro, a Gustavo y a Geralis, es una cosa bellísima, de las que Dios sabe y puede hacer, aquí está el testimonio, no es una teoría, no es un trabajo académico, es testigos de esperanza, es la vida real, esta es la vida real, Geralis ha podido perdonar, de todo corazón, ha superado todos los escollos, del corazón humano, porque con la ayuda de Dios, aquí está, hermosa, amando y haciendo mucho bien, y Gus pudo superar su propia herida, muy grave también, muy grave lo que él vivió, y si no se maneja, y si no se habla, pues no se sana, afortunadamente pudo sanarlo, de la mano de Juan Rosales, a quien también saludo, con muchísimo cariño, Connie, Buen día Lupita, he vivido momentos difíciles, de matrimonio, sé que he tratado, de retomarlo, por amor, hacia mi pareja, y sobre todo a Dios, lo he estado logrando, sé que no es fácil, pero estamos tratando, de superar la violencia, por parte de él, yo estoy en terapia, pero él no es, medio difícil, él es, medio difícil, le pido a Dios, paciencia, y que él, le dé más fe, saludos, bendiciones para ti, y tus invitados, excelente testimonio, sí Connie, pidamos por tu esposo, pero por límites claros, mira, en este caso, Gerardis fue clara, ya no le vamos a seguir, o sea, ya no, ya se acabó, va a volver lo mismo, y no lo quiero volver a vivir, y fue muy firme, y su firmeza, provocó que vos dijera, pídeme lo que quieras, yo no puedo perder esto, y luego el acto, en consecuencia, porque decir, este, dime lo que sea, pero no hacerlo, pues, ahí hay una separación, pero si tú dices, lo voy a hacer, y lo demuestras, y luchas, pues, empieza el proceso, como sucedió con Gus y Gerardis, gracias a la Radio Católica, 101.9 de Comitán Chiapas, en donde nos escuchan, en estos momentos, Lupita, a tus invitados, gracias por compartir, su... que... Claudia Ramírez, bendiciones también para ti, hermanita linda, Julio César, no sé por qué no, de repente, ya mi celular, mi iPad, tiene que cambiar, Julio César me dice, un abrazo a Gus y Gerardis, gracias, seres humanos, con una conversión, que Dios te bendiga, Julio César, claro, estamos inspirados, estamos llenos de, del poder de Dios, en este momento, Sabis me dice, buenos días, aún así, estando cerca, hay dificultades, sin Dios, estamos perdidos, sí, dice que aún estando cerca de Dios, hay dificultades, oigan, hay muchísimas llamadas, para la gloria de Dios, prometo leerlas, mandárselas a Gus y Gerardis, y agradecerles infinitamente, les pido, el número de Gerardis, si alguien quiere tomarlo, porque ella está dispuesta, a platicar, con ustedes, si tienen este tema, ella puede aportar, mucho con su experiencia, el número es, más 52, para entrar a México, y, mensaje escrito, recuerden, mensaje escrito, o hablado, porque Gerardis, no va a contestar una llamada, con un número desconocido, pero si ustedes escriben, ella se reporta, más 52, y el número es, 33, 13, 62, 22, 02, le repito, 33, 13, 62, 22, 02, gracias hermanos míos, que Dios les bendiga, les abrazo con todo el corazón, perseveren, que tienen una misión, muy fecunda, Dios les bendiga hermanos, gracias, 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 Iniciamos, no tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar, y la mirada en el cielo para encontrar, que su gracia aquí está, y su gracia aquí está, valorar la río, valorar la río,